Aquí estamos con Yanay que lleva dos meses después de haberse hecho su procedimiento de liposucción con FAT-TRANFER y vino para que el doctor ya le diera el alta definitiva y además porque a las mujeres nos gusta después que el doctor ha hecho un tan buen trabajo, bueno pues que vea el resultado, ¿verdad? Exactamente, así mismo eso, si tienes toda la razón, estoy súper feliz ya no va a ser dos meses de que me operé La verdad que el procedimiento fue espectacular desde que llegué aquí, me atendieron como una reina desde el asistente, el anestesiólogo, el doctor, todos, nada que decir, estoy súper agradecida, súper contenta Es que sabes que nosotros decimos que la clínica tiene la seguridad de un hospital, el confort de un hotel porque muchas personas llegan y dicen, ay esto parece un hotel y el calor, el cariño, el amor de un hogar y por eso es que todos los pacientes se sienten como si estuvieran en familia porque ese es nuestro objetivo mantenerte no solo en el tiempo que tú estás con el procedimiento sino que después te quedes formando parte de la familia de My Cosmetics Surgeon Así es Me imagino que tú tienes muchas amigas Sí Y algunas te tienen que haber dicho, ¿dónde te hiciste ese procedimiento? Déjame contarte de eso, porque en las redes sociales las personas me mandan por interno y Anaí, pero es que tú tienes un cuerpo muy diferente, ¿qué te pasó? ¿qué te hiciste? Y yo, bueno, a nadie le miento, porque es la verdad, sí, me operé y le digo, sí, me operé con el Dr. Jeffy fue más con Mary, la verdad que me atendieron, como te digo, como una princesa me sentí como si estuviera en mi casa, o sea, las personas son súper amables, súper preocupadas de mí ya Anaí, tienes que venir al follow up, ya Anaí, tienes que hacer esto, ¿cómo te sientes? Que aquí, que allá, el doctor, un amor, a pesar de que él siempre está busy, siempre está ocupadito él tiene un tiempo para sus pacientes y eso, o sea, la agradezco en el alma, de verdad que sí Claro que sí, ese es el objetivo, que te sientas segura, que te sientas familiar Y a esas amigas, ¿cuántas han venido para acá a hacerse? Bueno, ya tengo varias, créeme que tengo varias, han venido algunas a hacer appointments y todo porque, o sea, me dicen, Yanni, wow, y lo más lindo de todo es que se ve natural porque si tú me ves, no es algo, sabes, wow, grotesco ni nada de eso porque a muchas mujeres les da miedo hacerse un fat transfer porque dicen, oh my God, es que aquí en Miami se ve tanto fat transfer mal hecho Claro que sí, o sea, que tú te quedas como que, oh my God, no, me da miedo pero con él las personas me han dicho, oh my God, Yanni, de verdad que me dan hasta ganas de hacérmelo Pero fíjate que el doctor, a pesar de ser americano, que tiene otro canon de belleza que es mucho más, líneas mucho más rectas y eso, él como que le ha cogido así el golpe a esa figura latina y no hace ningún fat transfer que sea exagerado Si no los hace muy bonito, realmente los hace muy bonito, los hace muy bien Cualquiera de los doctores que tú hubiera atendido lo hubiera hecho bien Pero bueno, en este caso estamos hablando del doctor Jeffrey Bueno, pues Yanni, muchísimas gracias Gracias a ti, gracias a todo el equipo, de verdad que hicieron un trabajo excelente Y les recomiendo más con Mary, bueno en mi caso a Jeffy Lagraso a todas esas mujeres que se quieran ver bien a esos hombres que también a veces quisieran hacerse una lipo porque también hay hombres que se atreven Pero sabes que pasa, que los hombres tienen más complejos Sí, yo sé Y entonces empiezan a decir, ay no, que van a decir que me estoy yo poniendo bonito Eso es normal y es natural Tanto derecho tenemos las mujeres como los hombres Pero si te quieres ver como Yanai Si quieres cambiarte algo en tu cuerpo que te moleste, que te mortifique que te acompleje, el lugar es este My Cosmetic Surgery Y el número 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636